El déficit de lluvia generado entre los meses de mayo a agosto ha provocado pérdidas en los cultivos de maíz, frijol, arroz y hortaliza, manifiesta Salvador Castillo, productor y directivo de la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua. Los mayores daños se han visto en la producción de primera que se sembró en los departamentos ubicados en la zona norte y sur del país. En este momento la situación es crítica, porque tanto en el frijol como en lo que es el maíz, las cosechas casi se perdieron en su totalidad. Entonces las esperanzas digo que se han perdido, porque cuando uno produce, produce siquiera para buscar la comida. En este momento no se está produciendo ni siquiera la comida. Estamos a la espera ahora de las cosechas de postera, que nosotros le llamamos, y eso ya se viene haciendo como en el mes de septiembre, para ver producción, tal vez hasta en el mes de diciembre, si es que las condiciones no cambian. Sin embargo, en octubre se anunciaba que el fenómeno del niño impactaría a Nicaragua, pero las condiciones climáticas variaron en mayo, lo que generó expectativa entre los productores, que al observar las primeras lluvias empezaron a sembrar, sin saber que su producción se perdería a falta de agua. Lo que ocurrió fue lo siguiente, durante la primera y segunda semana de mayo, una baja presión ingresó al territorio nacional, salió y volvió a entrar, generó una cantidad importante de lluvia, ocasionó daños, inundaciones. Algunas personas que viven en el campo y se dedican a la agricultura se animaron, sembraron, pero perdieron, porque posteriormente se ha vivido bajo una anomalía con relación al invierno en el primer subciclo, no ha llovido lo suficiente. Para este ciclo agrícola 2019-2020, el plan gubernamental estima que la producción de primera, postrera y apante generará una siembra de 1.5 millones de manzanas, y se espera cosechar 1.4 millones de manzanas, significando esa cifra 3.1% más con respecto a la producción que se generó en el ciclo agrícola 2018-2019. Jimmy Romero, Voz TV.